Somos una orquesta escuela, trabajamos la música como una herramienta de inclusión e integración social y de, como forma de acercar bienes culturales, que por ahí estuvieron relegados históricamente a ciertas poblaciones, de acercarlos a través de la música. Y entre esos bienes culturales está la universidad, especialmente. Entonces uno de los objetivos principales de la orquesta escuela es acercar a los chicos a la universidad. Y bueno, trabajamos con poblaciones de Arana, de Villa Alba, con la Casita de los Pibes y de distintos barrios de la ciudad de La Plata. Esta orquesta, a diferencia de cualquier otra orquesta, no requiere de tener formación musical previa. Los chicos no tienen que saber música para participar de la orquesta, sino todo lo contrario. Tienen que tener ganas, como decía Verónica, de sumarse al espacio. Este es nuestro primer concierto de 2018 y la inscripción la vamos a organizar para el comienzo del ciclo lectivo, a partir de marzo. Tenemos un Facebook de la orquesta escuela en la universidad y allí vamos a difundir la inscripción para todos los que estén interesados. Es una iniciativa muy linda y muy ambiciosa porque somos un proyecto nuevo, un proyecto radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde participan otras cinco unidades académicas.